Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venida, Ibar, venida! ¡Venida, que gratis! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, vamos! ¡Vamos, rusos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vos tú! ¡Dime, amigo! ¡En la campaña volveremos a estar contigo! ¡Ya le traemos el corazón! ¡Esta grita que te quiere el campeón! ¡No importa lo que digan! ¡No importa lo que digan los demás! ¡No importa lo que digan! ¡No importa lo que digan!yle! ¡Venga, amigo! ¡En la campaña volveremos a estar contigo! ¡Djeranza! ¡In la campaña volveremos a estar contigo! ¡Nemón seal o no peor profesional! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡No tengas miedo! ¡Voy a cantar! ¡No tengas miedo! ¡Voy a cantar! ¡Dios mío! ¡Ruco! 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 ¡La Manita! ¡Dale! ¡Dale ahora cuando vengan alies! ¡Dale! ¡Dale a mi cumpleaños! ¡La Patada! ¡Ruco! ¡Dale la Patada! ¡Dale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos más ahí! ¡Vamos! ¡Ven! Salí de ahí, salí de ahí, salí de ahí, no te metas, Siva! Salí de ahí, salí de ahí, salí de ahí. 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 ¡Gracias! 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 es un pétalo, es un pétalo. Por otro, es un apalo, y un pétalo. Por otro, es un apalo, y un pétalo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!